Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Les saluda Dana Molina en No te alertas, Telemundo. La Policía de Pueblo busca un hombre involucrado en un apuñalamiento. Ocurrió por la madrugada poco después de la medianoche en la calle North Greenwood. Las autoridades dicen que un hombre en sus años 20 estaba sentado dentro de un vehículo estacionado cuando fue apuñalado. Fue llevado al hospital con heridas serias, pero no debido a muerte. Y la Policía de Pueblo también busca a una mujer que ha estado tocando las puertas en plena madrugada. En ese video de seguridad, la mujer toca el timbre en el vecindario Belmont y huye cuando se da cuenta de que está siendo firmada. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.